Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de comparecer ante esta Cámara para informarles de la labor que se viene realizando desde la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad con motivo de la crisis sanitaria por la COVID-19. Quiero iniciar mi comparecencia con un recuerdo solidario para todas las víctimas de esta epidemia en nuestro país y el reconocimiento hacia mis compañeros sanitarios y de los servicios sociales. Antes de empezar el informe de las actividades y tareas realizadas, quiero compartir con sus señorías una reflexión sobre el significado de la salud pública como tarea del conjunto de la sociedad. Según el doctor Piedro Lajil, un gran referente de la medicina preventiva y la salud pública en España, la salud pública es el conjunto de acciones organizadas que dirige los esfuerzos colectivos a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad y forma parte de la base del bienestar y calidad de la vida de los ciudadanos. Cuando hablamos de salud pública, hablamos de un valor social con muy diversos componentes y factores a los que hay que atender para lograr el resultado que buscamos proteger la salud de la población. Durante estos últimos meses, hemos podido constatar que la relevancia de la salud pública se hace todavía más presente en un contexto de alerta sanitaria internacional, como la actual pandemia por la COVID-19. Según los datos oficiales, en este momento hay alrededor de 14 millones de casos de COVID-19 a nivel global y casi 600.000 fallecidos. A nivel mundial, además de Estados Unidos y Brasil, los países que actualmente tienen más casos, muchos otros países de América Latina y Asia, siguen en una fase de ascenso de la epidemia con niveles importantes de incrementos diarios. En España, hasta ayer, se había notificado un total de 264.836 casos confirmados por PCR, con 685 casos diagnosticados el día anterior. La incidencia acumulada por la fecha de inicio de diagnóstico en 14 días, dato que representa la situación a día de hoy, es de 27,39 casos por cada 100.000 personas. Por tanto, los datos nos muestran que debemos seguir trabajando duro y mantener la tensión para evitar que el incremento de la transmisión vuelva a alcanzar cotas difíciles de controlar. Señorías, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad tiene competencias en salud pública en todos sus ámbitos, información sanitaria y calidad asistencial e innovación. Durante todo este periodo, la Dirección General se ha centrado en la respuesta a la pandemia por la COVID-19, para atender a los diferentes factores que incidían en ella y por eso nuestra actividad ha abarcado multiplicidad de campos. Quiero destacar, en primer lugar, la coordinación. Una función esencial del Ministerio de Sanidad, coordinación tanto con las comunidades autónomas, con el resto de ministerios, a nivel internacional, con las sociedades científicas, con las asociaciones de pacientes. En segundo lugar, quiero señalar las tareas de vigilancia epidemiológica y sistemas de información, esenciales para la toma de decisiones en las diferentes fases de la pandemia. Como tercer apartado, resaltar el papel de la Dirección General en la elaboración y publicación de múltiples informes, guías y protocolos de actuación científico-técnicos que han ido recogiendo los avances en el conocimiento de este nuevo virus, de esta nueva enfermedad y de esta nueva pandemia para lograr una mejor respuesta. En cuarto lugar, en el área de sanidad exterior, con el control sanitario de las fronteras. En quinto lugar, hemos dado soporte técnico para la elaboración de normas y resoluciones administrativas, actividad que, como bien saben, se ha incrementado notablemente en este periodo. Y, por último, en la respuesta a la pandemia ha sido y sigue siendo fundamental la participación y la responsabilidad de la ciudadanía. Por eso, desde esta Dirección General ha sido prioritaria la continua comunicación e información a la ciudadanía a través de los diversos canales de difusión. Señorías, desde que se tuvo conocimiento, a principios de enero, de un brote de neumonía típica en China, causada por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, la Dirección General, como parte del Comité de Coordinación del Ministerio de Sanidad, vino realizando el seguimiento de la situación y trabajando para optimizar su nivel de respuesta, adaptando sus actuaciones en cada momento a la evolución de la situación y al nuevo conocimiento y evidencia disponible del virus. El día 7 de enero de 2020, el mismo día que se identifica el virus, el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, a través del CAES, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, activó el sistema de comunicación de alerta y respuesta rápida para informar a las comunidades autónomas sobre la situación e iniciar las actividades de preparación y respuesta frente a esta nueva alerta. A partir de entonces, el trabajo de coordinación con las comunidades autónomas ha sido una constante en nuestra actuación frente a la COVID-19, mediante una continua interlocución con las consejerías de Sanidad y sus servicios de salud pública y asistenciales. Por ello, se han realizado numerosas reuniones con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre ellas una veintena de reuniones de la Comisión de Salud Pública y de la Comisión de Coordinación Asistencial y más de 50 reuniones de las diferentes ponencias que componen las Comisiones de Salud Pública y de Coordinación Asistencial, como son la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta, la de vacunas, la de salud laboral, la de salud medioambiental y la de promoción de la salud. Otra tarea imprescindible ha sido la coordinación con las instituciones y organismos internacionales de referencia, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. El objetivo, estar alineados y coordinados en la respuesta a la pandemia con el resto de países europeos y del mundo, para intercambiar opiniones sobre el estado de la pandemia, para preparar documentos de trabajo, para participar en las decisiones técnicas, en la compra conjunta de productos sanitarios, en los avances en la investigación de nuevos métodos diagnósticos, tratamientos y vacunas e intercambiar experiencias y conocimiento. Además, hemos realizado múltiples reuniones bilaterales con diversos países como China, Corea, Italia, Francia, Alemania, Argentina y México con los mismos objetivos. De esta forma, desde enero de 2020, la Dirección General ha participado en más de 50 reuniones internacionales convocadas tanto por la Organización Mundial de la Salud, por su oficina regional también, la Comisión o la Comisión Europea, incluyendo los del Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea y otros organismos internacionales. A esta Dirección General también le correspondió la organización de acompañamiento de las visitas a España del experto de la OMS, el profesor Ailward. También me gustaría resaltar la intensa relación con el resto de departamentos ministeriales para trabajar diferentes aspectos, por poner un ejemplo, por ejemplo, la materia de movilidad internacional con los ministerios de asuntos exteriores, interior, fomento y transportes, turismo o con los temas de protección de los trabajadores, con el Ministerio de Trabajo, el Departamento de Seguridad Social, etc. Esta Dirección General ha participado también activamente en las reuniones ministeriales de coordinación de la crisis y, por supuesto, en la coordinación entre las diferentes unidades del propio Ministerio de Sanidad y con otros organismos públicos, como el Instituto de Salud Carlos III. Señorías, como entenderán, una de las responsabilidades fundamentales de esta dirección ha sido el apoyo y soporte al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el CAES, adscrito a esta Dirección General. Quiero destacar la dedicación de su personal que hemos reforzado desde el inicio de la epidemia, dirigido por el doctor Fernando Simón, de forma extraordinaria. El CAES ha asumido de forma eficiente las tareas de vigilancia epidemiológica y control de brotes, el asesoramiento para la toma de decisiones y, muy en particular, la comunicación e información a la ciudadanía, clave en las crisis sanitarias. Como parte de su intensa actuación, bastaría recordar las siguientes cifras. 165 informes diarios de situación, más de 30 reuniones de la ponencia de alerta, más de 150 ruedas de prensa en los medios de comunicación y 79 informes de desescalada para las comunidades autónomas. Señorías, me gustaría resaltar también el trabajo que realiza esta Dirección General en materia de sanidad exterior. Los controles sanitarios en las fronteras españolas son un componente esencial de la respuesta a la pandemia, con el objetivo de limitar y detectar de manera precoz la introducción de casos importados. Esto ha supuesto la implementación de controles sanitarios y de procedimientos de actuación en línea con los países de nuestro entorno y con las recomendaciones de la Comisión Europea y los organismos internacionales en los que participamos, como son el FDC, el Centro para el Control de Enfermedades Europeo, la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Resaltar como innovación el diseño y activación del formulario de salud pública que se puede cumplimentar por vía electrónica a través de la aplicación Spain Travel Health y que facilita un código QR para agilizar los controles en las fronteras. Una preocupación central en toda la pandemia ha sido la evaluación y la valoración de la capacidad de nuestro sistema sanitario asistencial, sometido a una tremenda tensión con la crisis en que hemos estado inmersos y que seguimos en ella. Para ello, los sistemas de información sanitaria son vitales. Desde nuestra Dirección General y nuestra Subdirección de Información Sanitaria, junto con las Consejerías de Sanidad y el resto de componentes del Ministerio de Sanidad, se ha trabajado con todas las comunidades autónomas para seguir y evaluar de forma continuada la capacidad asistencial de nuestros centros sanitarios y la disponibilidad de equipos de protección individual, pruebas diagnósticas o equipos de ventilación, por ejemplo. Por otro lado, se ha puesto en marcha un sistema de información de pruebas diagnósticas de PCR para el seguimiento de la pandemia ocasionada por el COVID. Desde esta Dirección General, también se ha procedido a adaptar los sistemas de codificación de enfermedades a los nuevos requerimientos que ha impuesto la COVID-19, tanto desde el punto de vista de los registros clínicos como de la gestión de la incapacidad temporal u otras situaciones extraordinarias relacionadas con esta prestación. Para ello, se ha trabajado con el consenso de las comunidades autónomas a través de las unidades técnicas de codificación del Sistema Nacional de Salud. Señorías, asegurar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes durante la pandemia ha sido parte del desempeño de esta Dirección General. Con este propósito, se ha participado en la elaboración de recomendaciones y protocolos, junto con las sociedades científicas, las comunidades autónomas y las asociaciones de pacientes con las que hemos mantenido reuniones periódicas. Estos documentos técnicos, dirigidos a profesionales y al público en general, han incluido desde aspectos éticos en la atención sanitaria durante la pandemia a recomendaciones, medidas de prevención para personas con patologías crónicas, entre otros temas. La situación extraordinaria acontecida ha obligado, de igual manera, a actuar en el campo del apoyo psicológico, tanto para la población general como para los profesionales sanitarios. Por eso, el Ministerio de Saludidad, desde nuestra Dirección General y el Consejo General de Psicólogos, activaron un teléfono de apoyo para personas afectadas por la COVID-19, contratando 45 psicólogos y que ha recibido más de 12 e-mail llamadas de teleasistencia. La comunicación es un elemento fundamental en esta crisis y los mensajes a la población han sido y son una constante que se ha ido adaptando en función de la fase y del momento, incidiendo en los aspectos que más ayuden a promover la responsabilidad ciudadana para el cumplimiento de las medidas de protección frente al virus. La coordinación técnica de esta comunicación se ha ejercido a través de un grupo multidisciplinar interdepragmental para la elaboración continuada de infografías, vídeos y diferentes materiales con las principales recomendaciones de prevención de la COVID al público en general. Asimismo, hemos buscado que la dureza del confinamiento se pudiese mitigar mediante promoción de estilos de vida saludable mediante los medios que he señalado anteriormente. Señorías, pensando en el conjunto de los problemas de salud y no solo en la pandemia, se ha mantenido el impulso de los programas prioritarios de vacunación, particularmente para la población infantil, así como el cribado neonatal, emitiendo recomendaciones adaptadas a la situación, al contexto, en coordinación con las comunidades autónomas. Para evitar las consecuencias de una posible coexistencia de la gripe estacional y la COVID-19, desde esta Dirección General hemos impulsado la gestión de una compra extraordinaria de vacuna de gripe adicional a la compra habitual por las comunidades autónomas. En este sentido, puede darles la noticia de que ya se han firmado los contratos para la adquisición por parte del Ministerio de Sanidad de una compra extraordinaria de más de 5 millones de dosis de vacuna para aumentar la cobertura de vacunación entre los grupos vulnerables, profesionales sanitarios y otros trabajadores esenciales. Por otro lado, en relación a la vacuna frente a la COVID, que mi compañera María Jesús Lama les ha explicado muy bien, solamente comentarles que efectivamente se están valorando los diferentes escenarios para cuando esté disponible la vacuna y se está poniendo en marcha un sistema de registro que permita su correcto seguimiento. Desde la Unidad de Hemoterapia de Coordinación de los Bancos de Sangre de la Dirección General se ha trabajado para garantizar las reservas de productos derivados de la sangre, así también como participar en los proyectos para la evaluación y el uso de plasma de convalecientes como herramienta terapéutica. Por otra parte, a través de la ponencia de promoción de la salud y en estrecha colaboración con los ministerios de Educación, Formación Profesional y de Universidades, durante este periodo se han establecido recomendaciones y guías sanitarias para dichos ámbitos educativos. Desde el inicio de la crisis, la seguridad y la protección de los trabajadores ha sido un factor fundamental. Por eso, desde nuestra Unidad de Salud Laboral, junto con los responsables de las comunidades autónomas, las sociedades científicas, la sociedad civil, los sindicatos, la patronal y otros ministerios implicados, se han elaborado guías de buenas prácticas en los centros de trabajo, así como recomendaciones para los diversos sectores profesionales y productivos, con una revisión continua para adaptarse a las diferentes situaciones y fases de la pandemia. En relación con la sanidad ambiental, otra de las competencias de nuestra Dirección General, como autoridad competente del Registro Oficial de Biocidas y dado que los desinfectantes constituyen una herramienta básica para impedir la transmisión del virus, se ha facilitado el suministro por medio de la emisión de autorizaciones extraordinarias concedidas por el Ministerio de Sanidad para la comercialización de diversos productos y sustancias activas. Así, se han podido autorizar más de 160 biocidas desde que comenzó la crisis, que se incluyen en un listado que se actualiza periódicamente. Igualmente, se ha colaborado en la elaboración de guías de actuación relacionadas con la desinfección, así como documentos técnicos relativos a los sistemas de climatización o al uso de productos que utilizan radiación ultravioleta, entre otros. Y también en colaboración con las comunidades autónomas, se han publicado un conjunto de notas y recomendaciones sobre el agua de consumo, las piscinas, las zonas de baño, las playas y también de las aguas residuales en relación al SARS-CoV-2. Cabe mencionar la participación de nuestra Dirección General en la planificación de la herramienta epidemiológica basada en el control del material genético del virus en aguas residuales y la coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica, el Reto Demográfico, con el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CSIC y con las comunidades autónomas en el proyecto nacional VATAR COVID-19, que en estos momentos se está llevando a cabo. Desde el Plan Nacional sobre el SIDA, en colaboración con las comunidades autónomas, el Consejo Asesor de ONGs y las sociedades científicas, se ha trabajado en la protección de la salud y los derechos de personas vulnerables con la realización de vídeos informativos sobre la prevención diagnóstico y tratamiento de COVID-19, también para personas con infección con el VIH. Se ha coordinado un estudio recientemente publicado sobre la relación del VIH y la COVID-19 y se ha puesto en marcha el ensayo clínico EPICOS, un ensayo para la prevención de enfermedad por el SARS-CoV-2 a profesionales sanitarios mediante profilaxis pre-exposición. Señorías, a partir del 11 de mayo, hasta el fin de la vigencia del estado de alarma, tuvo lugar el proceso de desescalada de acuerdo al Plan para la Transición hacia una nueva normalidad. Este proceso estuvo estructurado en cuatro fases, con una duración orientativa de dos semanas y fue planeado de forma gradual, asimétrica y coordinada. La Dirección General participó en el seguimiento del progreso de las diferentes unidades territoriales en las distintas fases, en permanente diálogo y bajo los principios de cooperación, colaboración y cogobernanza. Recientemente, se ha participado también en esta etapa en una acción esencial, como es la elaboración del Plan de Preparación y Respuesta Temprana ante incrementos de la transmisión en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 y que, tras incorporar las aportaciones de las comunidades autónomas, fue aprobado el pasado jueves 16 de julio. Desde que finalizó la desescalada hasta ayer, se han comunicado por parte del CAES, la comunicación que recibimos de las comunidades autónomas, 267 brotes con 3.792 casos. De ellos, 201 continúan activos en 17 comunidades autónomas, con un total de 2.289 casos. Por ello, en estos momentos es importante que toda nuestra atención esté centrada en la detección temprana de los casos y brotes, en el seguimiento exhaustivo de los mismos y sus contactos. Desde el CAES y desde la Dirección General y el conjunto del Ministerio, estamos haciendo una evaluación continua de la situación con cada una de las comunidades autónomas para tomar medidas oportunas. Señorías, como han podido observar, las competencias de esta Dirección General son amplias y muy diversas. Quiero aprovechar para felicitar a todos mis compañeros que, sinceramente, se han dejado la piel en esta epidemia junto con el resto de compañeros del Ministerio. La respuesta a la pandemia nos ha permitido ver ese compromiso y esa capacidad de nuestros profesionales, de todos los profesionales sanitarios, de los asistenciales y de los de salud pública, los que trabajan a nivel central y los que trabajan a nivel autonómico. Todos ellos han trabajado en circunstancias difíciles, dando lo mejor de ellos mismos con una dedicación plena y sin descanso. Gracias a este esfuerzo de todos los profesionales, que quiero reconocer y agradecer, y al de la sociedad en su conjunto, hemos sido capaces de doblegar la curva y avanzar en el control de la transmisión del virus. Quiero insistir en la importancia de mantener todas las medidas de prevención frente al virus, mantener la distancia física interpersonal, la higiene frecuente de manos e higiene respiratoria, el uso de mascarilla, el limitar el número y frecuencia de nuestros contactos sociales, para evitar que los actuales brotes diseminados por el país no supongan un nuevo riesgo para la población y nuestro sistema sanitario. Por último, antes de terminar mi comparecencia, quisiera señalar que esta situación tan excepcional que hemos vivido y estamos viviendo debería servir como un punto de inflexión para fortalecer nuestro sistema nacional de salud, nuestros servicios de salud pública y vigilancia epidemiológica, que sean todos ellos potentes y suficientemente dotados, capaces de responder ante las amenazas emergentes de España y el mundo y enfrentar los desafíos sanitarios presentes y futuros. Muchas gracias. Gracias.